Chile va a ser de un nuevo dictador, de un nuevo dictador Chile no se dice, Chile no se dice ¡Gracias! 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 ¡Una previa! Una previa línea que era viva ¡Gracias! 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 Jago en Calabra Y venías la vida al coro Y verías la vida al coro De Palak Díaz A esta hora, justamente a esta hora En que comienzas a sentir Que nada pasa y todo pasa Quisiera sacarte a caminar En largo lugar Compañeros, compañeras, compañeres En breves minutos llegará Daniel Así que a juntarse y a esperarse Muchas gracias por venir A esta hora, justamente a esta hora En que tu cerebro empieza a cabecear Con la última